La imagen de mamá Mi madre no tiene idea sobre esto A los 16 años Mi madre, ¿pero qué sabrá ella? A los 18 años Esa vieja, pero sí se creó con los dinosaurios A los 25 años Bueno, puede que mamá sepa algo del tema A los 35 años Antes de decidirme, gustaría saber la opinión de mi mamá A los 45 años Seguro que mi madre me puede orientar A los 55 años ¿Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar? A los 65 años Ojalá pudiera hablar de esto con mi mamá Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados En la tierra que el Señor tu Dios te da Superama de casa Siendo algo positivo para tu vida Madrecita mía Qué lindo tu día Alegran tu alma El aire y el mar El aire y el mar El aire y la tierra Si no te está Quieres un Gobierno